Yo me la ojo. No me la ojo, no me la ojo. Yo me la ojo. A mí me enamoré cedo, dentro de razón A mí me enamoré cedo, dentro de razón Que ahora me se ve, ni ha sentido nunca ganar Que ahora me se ve, ni ha sentido nunca ganar Ya banda de canabay, su mamón de sanayago Banda de canabay, su mamón de sanayago Si que a mí y yo nadie, más yo sí sabe que yo tengo Aleluya, bajón con canabuy Aleluya, bajón con canabuy Vi en punto, si contra mañana no le morir Aleluya, bajón con canabuy Aleluya, bajón con canabuy Aleluya, bajón con canabuy Ay, 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 ay ¡Haz un culo más! ¡Haz un culo! ¡Sí! Acta sin culo… Acta sin culo… ¡Okuma! Ay y ay y ay y ay, ay y oh y yo Ay y ay y ay y ay y ay y yo 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 Juana, 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 Juana Juana, Juana, Juana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!